Hola chicos, ¿están listos para el tema de hoy? Hoy vamos a empezar con números complejos y vamos a empezar por I, el número imaginario. Suena loco, ¿verdad? Aquí en este tema va a pasar algo bien loco y es que por primera vez, chicos, vamos a poder hacer algo que no habíamos podido hacer antes, es decir, sacar la raíz de un número negativo. Sí, chicos, como escucharon, la raíz de un número negativo. Y la cuestión, chicos, es que el número I, el número imaginario, cumple algo que ningún número real cumple. Y es que al elevarlo al cuadrado obtengo un número negativo específicamente, I al cuadrado es igual a menos 1. En otras palabras, I es igual a la raíz de menos 1. ¡Qué loco, ¿no? Y una vez que aceptamos al número I en nuestra vida, pues podemos solucionar algunas ecuaciones que antes no podíamos. Por ejemplo, X al cuadrado más 1 igual a 0. Notemos que si en esta ecuación intentamos despejar X, pues lo primero que tenemos que hacer es pasar este más 1 restando. Luego, nos gustaría sacarle la raíz cuadrada a esto y obtendríamos que X es igual a más menos raíz de menos 1. Pero esto, ¿quién es? Pues es más menos I. Acuérdense, ya habíamos dicho que raíz de menos 1 es igual al número I. Entonces, una solución para esta ecuación sería X igual a I y la otra sería X igual a menos I. Sí, sí está bien loco esto, ¿verdad? Y lo súper chido es que ahora que conozco a I, pues puedo calcular no sólo la raíz de menos 1, sino la de menos cualquier número. Calculemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 25. Y yo voy a empezar por ver al menos 25 como menos 1 multiplicado por 25. Ahora, yo sé que la raíz cuadrada del producto es el producto de las raíces cuadradas. Entonces, voy a fijar, ¿quién es la raíz de menos 1? Pues es justo mi número I. Ahora, ¿quién es la raíz de 25? Pues el número 5, ¿verdad? Entonces, la raíz de menos 25 es 5I, es decir, 5 multiplicado por mi número I. En este momento ustedes deberían de reclamarme algo, y es que la raíz cuadrada de 25 no sólo es el número 5, sino también el menos 5, ¿sí? Porque menos 5 por menos 5 me da 25. Entonces, los números que satisfacen ser la raíz cuadrada de menos 25 son el más 5I y menos 5I. Vamos a verificar esto nada más para ver que no les esté mintiendo. Entonces, 5I al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, es decir, 25 multiplicado por I al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Esto me da menos 1 por 25, es decir, menos 25. Ahora vamos a elevar menos 5I al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el cuadrado de menos 5? Menos 5 por menos 5 me da 25. ¿Y cuál es el cuadrado de I? Pues es menos 1. Entonces, otra vez tengo 25 por menos 1, es decir, menos 25. Me encanta este tema. Ahora, al inicio del video les dije que íbamos a poder sacar la raíz cuadrada de cualquier número negativo. ¿Y qué creen? No les estaba mintiendo. Sea A un número real positivo, entonces menos A es negativo. Su raíz cuadrada la puedo calcular como la raíz de A por el número I. Para hacer esto, solo tenemos que hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, la raíz de menos A es igual a la raíz de menos 1 multiplicada por la raíz de A. Ahora, como A es un número positivo, un real positivo, a este sí le puedo sacar su raíz igual que siempre. ¿Sí? Y este de aquí, ¿quién dijimos qué es? Pues esto es I. Entonces, la raíz de menos A va a ser raíz de A multiplicada por nuestro número I. ¿Qué les pareció este tema? A mí me encanta. Es más, ahí le va su sellito de que me encorazona. Y listo chicos, ya terminamos el video. Espero les haya gustado, espero les haya entendido y espero que acepten al número I en sus corazones. ¡Nos vemos!